Te toca Guatemala, te toca, con líder al pueblo le toca. Vamos a cambiar el pueblo, el expresión, ay mamá, ay mamá, es todo Paxi Pérez, ay mamá, ay mamá, vamos para adelante, ay mamá, ay mamá, con el Toraguáres, a líder. Saluda al doctor Manuel Vanillón que está visitando a nuestra comunidad de Paxi Pérez, saludalo, levante a sus carteles, levante el pulgar de líder, 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 líder. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Sal más pequeños del departamento del Quiché, le damos la cordial bienvenida y gracias. Sabemos que usted tiene una agenda bastante apretada y también creemos que usted hizo un gran esfuerzo al haber llegado aquí en el municipio. Estamos conscientes que usted no es un político de pagodo, por lo que reciben nuestras muestras de solidaridad ante los ataques políticos que usted está recibiendo, porque sabemos que solo el pueblo me trajo aquí y aquí está con usted. ¿Estamos listos para votar con Marisol, si no? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Hoy le toca al pueblo. Vamos a ir a votar para que el pueblo tenga a su presidente y de una vez por todas salgamos del oscurantismo y vayamos juntos al progreso y desarrollo de Guatemala. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Itál eos cogei! CC por Antarctica Films Argentina